Música Música No se sabe como era, simplemente cabían pues todos sus arbolarios, sus colecciones y todo Entonces aquí se pintaron más o menos unas 6 mil Estas pinturas, estas pinturas eran a, tenían que hacerse tal como salían de la, como llegaban del monte ¿Qué es el canciller de la orden de Bogotá? Esa es la Cruz de Boyacá, esa condecoración es la más al sagrado que hace, la mayor condecoración que hay en Colón de la Cruz de Boyacá Y una vez sacan el anestésico va a Atlanta, de donde esa planta es utilizada para la Coca-Cola Música Entonces sobre esto hay literatura muchísima por la fabricación clandestina de los licores Este es un trago que no es legal, no es cosa de, una cosa ilícita Pero rico, necesito, si La policía lo detectaba por el usufro, por el humo o por el olor de madera Aquí hay agua fría que se va calentando, entonces se le va echando el agua y viene la evaporación entonces aquí viene el agua Al evaporarse sale, ya sale el ron o el aguardiente, lo que uno quiera hacer Es importante para la polinización y desde el punto de vista tradicional y folclórico en Colombia pues con las avejitas nativas Con esa cera se hacían los moldes para las figuras de oro Mil murciélagos en un mes se pueden consumir una tonelada y más de insectos nocivos para la agricultura Hay variedades, las que se alimentan de frutas, de insectos y de sangre Hay hay hematófago Hay más de 10 especies de plantas medicinales que ya se han dado espontaneamente por el lugar Este es el café, este es el café Nos ha tocado hornegarlo porque no necesita calor Nos ha tocado echarle agua para protegerlo porque el calor es muy fuerte desde la nación, muy fuerte Se seca, después de secado se trilla y después de trillado se pone a tostar Ahora se muestra y se pone a tostar Y este es el café, una suavidad especial Y aquí para las escocés Estos son distintos tipos de máquinas Estos son los distintos tipos de café, de tanque que hubo Aquí se muele y aquí se deja el café Aquí se deja de un día 24 horas A las 24 horas entonces el café ya está de lavarlo Entonces se saca de aquí y va a un tanque o aquí mismo se le echa agua Y se revuelve y se lava Las lombrices, la amapa También les muestro para que vean la Antes de la cabeza campesina la cocina La cocina Porque ahí se recibe a la visita Entonces se golpea con la masa Con el pino o con la masa Y ahí esa cascarita entonces se... Esa almendra se echa en un recipiente Y comienza a tostarse Se va tostando Se va a colgar Son rosadas, son muy lindas Las cartaginesas En un tronco Se amarran con... Se amarran con... Prefisiblemente Con hilo de media de mujer De la flor nacional de Colombia José Jerónimo Otrane Triano Desde ahí viene el nombre del cartel de ella Triano Ella tiene uno, dos bebés También viene aquí Floreció Una planta café Muy rara Ya produjo la primera floración Toda amarilla Llena de ella Ahí tiene los rolos Una mal sembrada, la gente no sabe Usted estaba con... Los Rivas terminaron en que las tres generaciones Montaron este trapiche A la orilla del cementerio En Colombia, en los cementerios, los pueblitos Vuelo regular A la entrada del cementerio Hay una cantina Un lugar donde venden licores Y le dicen la última lágrima Y le dicen la última lágrima Esto sí es en todos lados Sí, en todos lados Sí, en todos lados Ahí está en el puño Ahí acá Ahí allá Ahí allá Esa casa que van a equipar Manzaca De coñanza Aparece la... Acá 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 hay azucarito Pues algunos dicen que es de la chila La gente Venga les muestro acá Ángel El uno acciona para allá Y el otro para acá Este para Alejandro Para acá Así es Y luego aquí se le dan otro Va metiendo la caña acá Aquí es esto Que se recoge el jugo de la caña Mírala también Y aquello son... Que le existe en la actualidad Así están los piadores Hola amigos de Turismo de Odio Soy Ángela Rojas Estamos ya hoy despidiéndonos De una jornada Muy agradable Y muy interesante En Agro Parque Mutis Estamos con un amigo chileno Bienvenido a Colombia Cuéntanos Hoy cómo la pasaste Qué te llevas del recorrido de hoy Gracias Colombia para nosotros Este viaje lo estoy haciendo con mi hijo Es en un país Muy interesante Hemos descubierto muchas cosas Y hoy día en particular Ha sido extraordinario Conocer a Héctor Quien Nos ha mostrado la finca La hemos recorrido Y nos ha explicado Cada una de las De las partes de esta finca Que es maravillosa Hemos conocido Del café Hemos visto una plantación de café Nos ha contado Cómo es el proceso De la elaboración del café Lo mismo con Las hotillas Tienen una cantidad De hotillas maravillosas Bueno, ha sido un día extraordinario Hemos Aprendido un montón Y nos hemos encantado Con esta finca Conecta Y con la compañía Nos ha mostrado Hola amigos de Turismo de Ya estamos al final de la tarde Estamos con Alejandro 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 es Un turista de Chile Nos visitó hoy en la región de Tejendama Y pues nos va a dejar un saludo muy especial Alejandro, bienvenido a Turismo de hoy Bueno, ya Ya, ¿cuántas lo que hicimos? Ya Bueno, partimos en Pasamos por hartos pueblos Pasamos por la cordillera Fuimos dejando la ciudad Y empezamos a ver un poco más las montañas Después llegamos A la finca de Héctor Que era interesante la finca Interesante él también Aprender el proceso El café Aprender sus ideas también Las ganas Como que él tiene La comida Es rica El ambiente más Más tranquilo Más relajado Y ahora Terminamos igual con el atardecer en En el pueblo Con la iglesia Que sea bonita Con la música Todo mundillo Así que todo mundillo Eso Que me gusta